Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de debates UGC. Aquí en Teleamiga Internacional, como lo dijimos hace ocho días, vamos a hablar de un tema que es fundamental para muchos colombianos y sobre el cual, por supuesto, como en todos, hay muchas opiniones encontradas. Sin embargo, el presidente electo al parecer se comprometió no solamente ponerle fecha a dicha consulta, sino en promoverla con su partido, el Centro Democrático y supongo también con la coalición de partidos. ¿De qué estamos hablando? De esto, que pronto estaremos los colombianos votando, supongo, los que quieran hacerlo. Le pido el favor a producción que haga un close-up de este documento que vamos a tener todos los colombianos en las urnas en el mes de agosto. Se trata de un conjunto de preguntas que nos invitan a nosotros a tomar una decisión y se ha llamado a la consulta contra la corrupción. Nos acompañan tres amigos de esta casa con quienes hemos compartido no solamente aquí, en Teleamiga Internacional y en la Universidad de la Gran Colombia, sino también en otros espacios. Quiero saludar de manera muy especial a Sergio Fernández, la segunda votación del Polo Democrático Alternativo en las elecciones pasadas al Congreso. 36 mil votos a la Cámara de Representantes por Bogotá. Sergio, bienvenido a Debates UGC. Santiago, muchas gracias por la invitación. Un saludo para los televidentes, para José Jaime y para Juan Carlos. También nos acompaña José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático. Un gusto, rector. Contento de estar acá y un saludo para toda la audiencia. Y Juan Carlos Wills, representante a la Cámara, electo también por el Partido Conservador Colombiano. Juan Carlos, bienvenido a Debates UGC. Gracias, Santiago. Cordial saludo. Sergio y José, aquí siempre he complacido de estar, en esta que es mi casa. Bueno, yo creo que ya son tal vez 10 años estar en este ejercicio en el que muchos empezamos discutiendo, debatiendo, enfrentando ideas y me alegra mucho saber que seguimos en esta mesa sentados discutiendo, tratando de buscar alternativas para Colombia. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, yo les quiero sugerir lo siguiente, y es que, pues como ya el 26 de agosto, los que quieran o los que queramos estaremos votando en esta consulta popular anticorrupción. Antes de preguntarles a cada uno de ustedes si están o no de acuerdo con la misma y si la van a respaldar o no, quisiera leer rápidamente los temas, no las preguntas, porque la pregunta la vamos a leer aquí con los televidentes y cada uno de ustedes nos va a dar la opinión. Son siete temas. El primero, reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. El segundo, cárcel a corruptos y prohibirle a los corruptos volver a contratar con el Estado el resto de sus vidas. Tercer tema, contratación transparente obligatoria en todo el país. Cuarto tema, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Quinto tema, congresistas tienen que rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión en el Congreso. Sexto tema, hacer públicas las propiedades y todos los ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Y séptimo tema, no más atornillados en el poder máximo, tres periodos en corporaciones públicas. De manera que yo quiero preguntarles a ustedes en el siguiente orden si van a apoyar esta consulta y por qué. Sergio Fernández. Sí, Santiago, la vamos a apoyar desde el Polo, desde la coalición Colombia la vamos a apoyar. Yo personalmente estoy comprometido también con la consulta, porque creo que es ante todo un mensaje político del país, del país no político a la clase política colombiana. Es un mensaje tan fuerte que obliga a que todos, a que hay sí la clase política, se una en torno al rechazar la corrupción. Hoy hablaba con el Senador Robledo y me dijo, yo nunca había visto que un proyecto fuera aprobado por unanimidad en el Congreso. Y este fue aprobado con 84 votos en el Senado. Por la clase política. Por la clase política. Por la razón que sea, o porque están comprometidos, o porque es incorrecto políticamente decirle no a esta consulta anticorrupción, lo cierto es que hoy hay una presión social gigantesca de la gente diciendo no más corrupción. Insisto, por la razón que sea, la clase política colombiana hoy se vio obligada a someter buena parte de, digamos, algunos pasos. Yo creo que hay unas críticas a mi juicio muy injustas frente a la consulta anticorrupción, porque se dice, hombre, es que no va a acabar con la corrupción. Yo digo, no está hecho para eso, está hecha para mandar ese mensaje y para dar unos pasos que son necesarios para acabar con la corrupción en Colombia, pero unos pasos en una gran marcha. Las grandes marchas comienzan con los primeros pasos y aquí están los primeros pasos. Que insisto, además de estos siete puntos, lo más importante es ese mensaje político que se le envía de parte de toda la sociedad a la clase política colombiana diciéndoles estamos cansados, hasteados, mamados de la corrupción que llegó a todas las esferas de los poderes públicos. Bien, José Jaime Uscati. Sí, también, de igual manera vamos a acompañar esta consulta. Así lo hizo el Centro Democrático en el Congreso de la República cuando se le dio el visto bueno para que fuera convocada. Sentimos que efectivamente es tan solo el inicio de lo que tiene que ser una gran política de Estado contra la corrupción. Me parece que uno de los valores agregados que tiene es que es empoderar a la ciudadanía. Sabemos que la gente está cansada y así se ha expresado de muchas maneras, pues empoderemosla. Algunos han criticado que es un empoderamiento algo costoso porque son 300 mil millones de pesos que perfectamente se podrían aplicar de otra forma en esa política integral de lucha contra la corrupción. Pero a mi modo de ver, pues se va a sentar un precedente muy importante en Colombia. Y por ejemplo, ¿qué son 300 mil millones 30 a 40 billones que se pierden en corrupción? Dirán algunos, no sé. Así es. Yo he tratado de hacer también la comparación. ¿Cuánto no nos gastamos desde los órganos de control haciendo campañas publicitarias, informándole a la ciudadanía qué ejercicio de transparencia se está haciendo desde la administración pública? Pero pensaría yo que esta va a ser una plata bien invertida en la medida que los ciudadanos se van a sentir empoderados, escuchados y teniendo un efecto vinculante, pues también van a ser atendida su llamado y su clamor. Me parece bien que Sergio empiece por ahí diciendo que esto fue algo donde hubo un animismo y donde hay una concertación. Ya quitémosle el nombre a la consulta porque eso le hace daño a la consulta, ponerle un nombre como el de Claudia López, que efectivamente fue la promotora, pero que no se nos convierta en un ejercicio de campaña para la alcaldía de Bogotá o para una aspiración posterior porque eso le hace daño a la consulta y a partir de este momento es la consulta de los colombianos en la lucha contra la corrupción y estamos unidos a las diferentes expresiones políticas acompañando este proceso para que ojalá surta un buen efecto en las urnas y tenga el resultado que todos queremos y es que las prácticas en Colombia se empiecen a limpiar de fondo y podamos tener una política más limpia y más de cara a la ciudadanía. Juan Carlos Huiz. Bueno, yo sí creo que esta es definitivamente, como dice José M., la consulta a Claudia López. Yo tengo muchos reparos en esta consulta. Por supuesto que Colombia está en desespero por lo que está pasando, por supuesto que los colombianos están evidenciando el desfalco a las arcas del Estado, que tenemos que luchar contra la corrupción, pero creo que a medida que vayamos desarrollando las preguntas de esta consulta vamos a evidenciar que realmente no satisfacen al colombiano. Yo creo que estamos tratando de, sí, dar un mensaje de 300 mil millones de pesos, yo creo que eso no es para un mensaje, yo creo que eso es para que definitivamente este pueblo, digamos, el gobierno tome decisiones, pero no frente a una consulta que no le va a ofrecer nada a los colombianos y ya lo vamos viendo. Lo que sí creo es que es definitivamente la apertura de la campaña de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá. Quiero recordarles a todos los teleamigos que nos pueden contactar aquí en Bogotá llamando al 287-8355 o escribiéndonos también vía WhatsApp al 322-845-8232. Síganos también en redes sociales, arroba Canal Teleamiga y arroba ULA Gran Colombia en Twitter, Instagram y Facebook. Yo los invito a que vayamos pregunta por pregunta, si les parece, de la consulta para que opinemos sobre estos temas. Aquí hay un primer punto. La pregunta aprobada fue la siguiente, es la siguiente. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes fijando un tope de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia? Un dato, 25 salarios mínimos son hoy por hoy más o menos 19.500.000 pesos. Los que están en su casa pueden hacer la siguiente cuenta, 781.242 pesos, que es el salario mínimo mensual vigente a la fecha, multiplicado por 25. Por supuesto, actualmente los congresistas deben tener una asignación mensual superior a los 30 millones de pesos. Algunos han dicho que esto podría alejar de las diferentes ramas del poder público a los mejores talentos, puesto que en el sector privado los salarios podrían estar muy por encima. Pero recordemos, y esto vale la pena discutirlo, que los magistrados, por ejemplo, tienen la misma asignación mensual que los congresistas. Luego, esto también los afectaría a todos y por supuesto afectaría también presidente, vicepresidente, los grandes jefes de los órganos de control, etc. ¿Qué opinan? Abro la discusión aquí en la mesa. Pues yo sinceramente uno se siente un poco incómodo hablando de estos temas porque sería el salario que vamos a empezar a devengar a partir del 20 de julio, pero yo sinceramente hubiese sido partidario de congelar el salario de los congresistas, no necesariamente reducirlo. Si uno mira la media en América Latina del salario de los congresistas, Colombia no está entre los que más ganan, sino en un nivel promedio. Pero como decimos, queremos apoyar esta iniciativa para mandar ese mensaje de transparencia, si se quiere, porque efectivamente vaya y dígale uno a un congresista que viva con un salario mínimo cuando está percibiendo el orden de los 40 salarios mínimos. Pero ¿cuál es la reflexión que yo quiero hacer de fondo? Listo, hay que reducir el salario de los congresistas y puede ser un clamor ciudadano, pero entonces habría que levantar la restricción que tienen los congresistas para ejercer su profesión. Porque es que recordemos que este salario se justifica en la medida que el congresista no puede desempeñar labor distinta a su labor congresional y en esa medida, en caso de pasar esta pregunta, que a mí me parece que un salario de 25 salarios mínimos sigue siendo bastante representativo, pero había que levantar la restricción. Pero también hay que levantar la restricción. Pero miren ustedes que frente al congresista sí hay la reducción establecida que sería de 40 a 25, mientras que en el caso de los altos funcionarios puede ser una disminución mucho menor manteniendo la restricción de no poder ejercer su profesión de forma independiente porque ahí sí hay una incompatibilidad muy grande en el caso de los magistrados y demás. Tenemos una llamada, nos llama Iván Rodríguez, desde la ciudad de Palmira. Iván, bienvenido a Teleamiga. Quiero pedirle un favor, Iván, bájele el volumen lo más que pueda a su televisor o computador para que no nos haga interferencia. Bienvenido. Ajá, sí. Aquí, pues, de nuevo, buenas noches para todos los que le han hecho. No le entiendo, Iván. Otra vez, por favor. Buenas noches a todos los que le han hecho. Buenas noches. Bueno, yo quería hacerles unas observaciones. Bueno, si le van a reducir el salario a los senadores, en busca de este, ¿eso a qué va a llevar? A que haya más corrupción, porque acotemos que ellos hacen los contratos, a pesar que por abajo también hay otro punto. Esto es muy difícil que los senadores vayan a aceptar lo de la administración del contrato, del salario, porque así que los hagamos, a nivel nacional, que votemos en contra de los salarios, ellos lo van a hacer por otro lado. Y estropiarlo es lo que se debe hacer, no solo a nivel de senado y cámara, sino a nivel de todo su salario público. Hay gente que manejar, yo soy médico. Nosotros los médicos le hicimos un salario muy malo, a nosotros no nos liberan los salarios, seguimos pasando con los salarios de hambre y le damos la vida por los pacientes y no nos arreglan el salario. No te lo suben, antes nos lo van a quitar y nos van quitando beneficio. Y consulta es esto. Si hay manera que no pase con la consulta del voto de lo que ganó el centro democrático que propuso el sí y el no, que ganó el sí y a la hora de que se cambió, eso es lo que yo quiero comunicarles a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Ahí fue una pregunta más para José Jaime porque tiene que ver con el centro democrático. Sí, pero me la repite porque es que no alcancé a... Yo, la verdad, no la escuché muy bien, debo reconocerlo. ¿Iván ya se fue o Iván sigue conectado con nosotros? Estoy. Iván, repita por favor la pregunta que hizo con relación al centro democrático, un poco más pausado para que el representante de la Cámara del partido pueda responderle. Vea, cuando se hizo la consulta popular del sí y el no, que lo propuso el centro democrático que hizo la propuesta a nivel nacional, se ganó por el sí y llegamos a concluir que no se cumplió con lo que usted lo dijo. Por encima del pueblo se cambiaron las normas. Bueno, no, le voy a pedir, Iván, lamento mucho, pero le quiero pedir a producción que nos arregle el sonido porque no estamos pudiendo entender la pregunta. Lo lamento mucho, pero sí siento que hubo un aporte con relación a no subir el sueldo de los congresistas porque eso implicaría más corrupción. Por favor, producción, ayudemos a que las llamadas entonces se puedan escuchar aquí en el estudio. Juan Carlos. Pero mire, yo creo que yo, a ver, se llama consulta anticorrupción y yo la primera pregunta que haría es ¿es lucha contra la corrupción bajarle el salario a los congresistas y a los altos funcionarios? Ahora, no solamente es a los altos funcionarios. Aquí tenemos unas escalas salariales donde en muchas organizaciones e instituciones del Estado funcionarios ganan porcentualmente a lo que gana el superior. Entonces, vamos a bajarle el salario a todos los funcionarios públicos porque es que hay escalas salariales. En la rama judicial, el magistrado de la Corte tiene un salario, los magistrados de los tribunales tienen un porcentaje frente al magistrado de la Corte, los jueces de circuito tienen un porcentaje. Entonces, tenemos que empezar a reducirlo porque si es un porcentaje frente a tal, tenemos que reducirlo a la gran mayoría de los funcionarios del Estado. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar porque no solamente es el de los congresistas. Los congresistas, por supuesto, que es la institución más tachada, más tachada donde más se han evidenciado escándalos de corrupción lamentable, pero no es por eso que tenemos que juzgarlo. Además, la pregunta es ¿bajarle el salario a alguien lo va a volver menos corrupto? ¿O el que gana más es más propenso a ser corrupto? ¿Dónde está la inquietud y cuál es la lucha anticorrupción que tiene esta pregunta? Porque a Ñoño Elías no le alcanzaba el salario. Bueno, imagínese. A Ñoño Elías, entiendo, ¿no? Y a otros tantos que están condenados por corrupción. Sergio. Sobre lo primero, yo creo que esta pregunta en particular lo que hace es un llamado ético a la clase política colombiana, en particular al Congreso, porque José Jaime decía, hombre, cuando uno mira en comparación los salarios de Colombia, de los congresistas con los de los demás países de América Latina, se da cuenta que están un poquito por encima del promedio. No están en el promedio, sino están un poquito por encima del promedio, no están encima, digamos, no son los más altos de toda América Latina. La diferencia con el resto de países de América Latina es que Colombia es el tercero más desigual de América Latina. O sea, la desigualdad en Colombia es profunda. Y el mensaje que se piensa enviar con esta pregunta es, hombre, es ético, es responsable socialmente que los congresistas tengan unos salarios tan altos, no en Noruega, sino en Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, esa es la primera. La segunda, no es un voto de pobreza, tampoco lo que se les está diciendo. Les dicen, solo se van a ganar 19 millones 500 mil pesos, que igual es un supersalario. El 94% de los colombianos, el 94% de los colombianos ganan menos de 5 millones de pesos. O sea, igual van a estar allá en la elite, ganándose 19 millones de pesos, van a estar súper en la elite de los colombianos. Y lo último. Esa es una buena preocupación. Entonces, Juan Carlos decía, hombre, acá hay una preocupación que hay por parte de quienes trabajan en la rama judicial, y es que se le va a reducir el salario a las personas enunciadas en el artículo 197 de la Constitución. ¿Quiénes son? El presidente, los ministros, los directores de departamento, los presidentes de las altas cortes, el procurador, el fiscal y el contralor. Entonces, se dice, con toda la razón, hoy los salarios de las personas que están debajo de ellos, en la rama judicial, se definen de acuerdo a cuánto gana el jefe. Entonces, el aumento de los que están abajo se define con respecto a lo que gana el presidente de la Corte Constitucional, por ejemplo. Eso es cierto. Sin embargo, en la pregunta, el espíritu de la norma, lo que dice es que se le bajen a esos y solo a esos. Esta consulta, cuando los colombianos voten sí a la primera pregunta, automáticamente no va a quedar una... Esto no se convierte en una ley. Después llegará el Congreso y ustedes, digamos que son congresistas ya elegidos, tendrán que aprobar una ley que tenga el espíritu de esta norma. El espíritu de esta pregunta es claro y es no es bajarle el salario a todos los empleados públicos, es bajárselo a esas personas enunciadas en el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia. Insisto, presidente, ministros, directores de departamento, fiscal, contralor, procurador y presidentes de altas cortes, miembros de las altas cortes. No, 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 solo a ellos, no a los que están debajo. De manera que, cuando llegue al Congreso, estarán en manos del Congreso y confío en que el Congreso lo entenderá así, resaltar el espíritu de esta pregunta, que es bájeselo solo a esos y no al resto. Entonces, yo no me preocupa, digamos, eso. Tenemos una llamada. Fernando Roa, buenas noches. Bienvenido a Teleamiga. Sí, muy buenas noches. Mira, yo quiero comentar algo. Me parece que esa pregunta sí valía primero porque esos salarios han sido fijados por los mismos congresistas, ¿sí? Entonces, de ahí que el pueblo, digamos, considera que eso debe cambiarse, ¿sí? Y lo segundo es que los salarios en cualquier institución corresponden a la situación económica de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando en una empresa, digamos, entra en crisis, los salarios lo bajan, ¿sí? De igual manera, en el país tenemos una serie de necesidades y no están en las condiciones para sostener personas con esos salarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Juan Carlos me estaba pidiendo la palabra. Sí, es que yo quiero, digamos, en el tema, frente a lo que dice Sergio, digamos, eso no es una preocupación porque termina siendo una realidad. ¿Qué pasa? Si hoy por hoy se gana un presidente o un magistrado de alta corte, 30 millones de pesos, 70% que es el que gana un magistrado de un tribunal, pues son 21. No le pueden poner 19 a un magistrado de la corte y 21 a un magistrado de un tribunal. Y lo mismo hacia abajo. O sea, eso va a ser una cadena donde el que naturalmente hay unas escalas salariales que no podemos, digamos, que no podemos dejar de lado. Ahora, aquí que está mi amigo José Jaime, que conoce de cerca el tema del Ejército, lo mismo pasa. Lo mismo pasa con los generales, hacia coroneles, hacia tenientes coroneles, hacia mayores, hacia capitanes. O sea, es la misma cosa. Son una cantidad de familias porque por querer mandar un mensaje de bajarle el salario a unos congresistas que ni siquiera, porque es que hay un Congreso casi que renovado frente al tema de la corrupción, a una institución que definitivamente en la naturaleza y en la mente de los colombianos ya cabe como una institución corrupta, que es lo que queremos llegar nosotros a cambiar en el Congreso, que bajarle el salario a esos, pues va a terminar castigando a una gran parte de la población, que no es justo. Y eso no es el objetivo de una consulta anticorrupción. Aquí el objetivo de una consulta anticorrupción es definitivamente luchar contra esa problemática y ese cáncer que está habiendo Colombia. Es que se están acabando las arcas del Estado y no precisamente es por los salarios de unos funcionarios públicos, sino que definitivamente aquí lo que viene es una estructura completa, una estructura piramidal y lo que se va a afectar es a todos los funcionarios del Estado. Mire, antes de ir a una pausa yo quería traer a colación, me están diciendo aquí, es el caso de Singapur, por ejemplo. Cuando Lee Kuan Yew, pues fue que fue primer ministro tanto tiempo, lo que hizo fue poner los salarios más altos de cualquier Estado en el mundo, con la excepción de algunas monarquías absolutas que todavía permanecen, sobre todo en los países árabes. Pero, por ejemplo, el primer ministro de Singapur se gana cuatro veces lo que se gana el presidente de los Estados Unidos, un millón setecientos mil dólares al año. Pero hay unas penas gravísimas para casos de corrupción, que llegó a incluir en su momento la pena de muerte. De manera que ahí, pues también puede haber otras políticas interesantes a revisar. No estoy diciendo que es la pena de muerte para corruptos, antes de que me vayan a entender eso de esta manera. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC entre la amiga internacional. Me encanta Debates UGC porque justo cuando salimos del aire empieza el debate. La idea es que esto sea al aire, estimado Sergio y Juan Carlos. Bueno, voy a leer la pregunta número dos, si les parece. Dice así. No hay ninguna para el contratista, ni posibilidad de volver a contratar con el Estado. ¿Sí o no? Antes de escuchar a nuestros panelistas de esta noche, vamos a ver qué dijeron los colombianos en las calles de Bogotá. Pues yo diría que sí. Siento que ellos están ganando más de lo que deberían ganar por las cosas que están haciendo. Sí, señor. Porque pues es algo muy importante como tal para el país. Sí, señor. Por eso está este país así. Debería antes de haber cárcel para ellos. De pronto sí. Lo que pasa es que me toca mirar bien porque sabe que la política tiene su trasfondo, entonces uno no sabe. Tengo que mirar bien, analizar bien y pues si es válido, voy para eso. La verdad sí estoy a favor de la consulta anticorrupción y pues voy a votar el sí. Sí, claro que sí. Yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo para que este país se acabe la corrupción. Claro que sí, porque me parece que es una buena oportunidad para que todos tomemos conciencia. Sí, ahí son como siete puntos que los comparto plenamente, entonces me parece muy bien. Sí, como una forma de sentar una protesta y ver que uno esté consciente de esto, de exportar por eso. No, porque parece que es perder el tiempo, igual nos van a voltear los votos. Sí, porque el país necesita de que surja. Sí, señor, porque nuestras nuevas generaciones tengan un mejor vivir. Claro que sí. Lo importante es que los políticos, pues que sean justos también con lo normal, como que tengan un salario más o menos, pero que no sean los salarios exorbitantes. Sí, claro, claro. Porque el país está grave, todas las arcas del pueblo, los impuestos y todo se están perdiendo. Sí, deseo votar. Pues hay muchas necesidades en el país, salud, educación, la gente de la tercera edad, entonces esos recursos pueden quedar para cosas muy productivas, muy buenas. Es necesaria, este país se volvió muy corrupto a todo nivel, pobres, ricos y todo el mundo se volvió una corruptela completa. Sí, necesitamos empezar por un cambio, ¿no? El cambio nosotros mismos tomando buenas decisiones. Sí, claro. Lo más importante es también reducir el parlamento. Tenemos un parlamento demasiado costoso y fuera de eso demasiado grande e inoperante. Sí, para que le bajen el sueldo a los congresistas y para que baje el nivel de corrupción acá en el país. Claro que sí, sacar toda esa gente de por allá, que no sean malos. Bueno, ahí lo tienen, en la calle de Bogotá, pues hay como muchos por el sí. Pero bueno, cárcel para los corruptos y les queda prohibido volver a contratar con el Estado. ¿Qué opinan? Esas son medidas que efectivamente la ciudadanía quiere apoyar y que todos apoyaríamos. Es indiscutible que personas que se roban una millonada, que salen, terminan delatando o regresando un par de pesos, pero después se quedan disfrutando de esos recursos, es insoportable. Pero yo simplemente hago un comentario adicional. A mí me duele ver a la ciudadanía en esa tónica, que yo sé que es una tónica justificada, porque los políticos o la clase política da para eso en Colombia. Pero aquí tienen tres jóvenes que han intentado llegar al Congreso por primera vez, que trabajamos con manos limpias. A mí la campaña no me la financió ningún fondo de pensiones, ninguna EPS, ningún contratista del Estado. Que hago un esfuerzo muy grande por llegar a esta instancia de decisión, que son trabajos en los que uno trabaja verdaderamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y terminan metiéndonos a todos en la misma bolsa. Entonces yo sí el llamado que hago es que esta consulta ojalá nos sirva para cambiar la percepción de los ciudadanos frente a las actuaciones de la clase política y que no sea simplemente una excusa precisamente para generar un estigma mucho mayor contra la clase política. Porque es que no nos gusta la democracia, pero es lo mejorcito que no nos hemos inventado y hasta que no tengamos algo mejor nos toca seguir jugando a estas reglas de juego. No nos gustan los partidos políticos, no nos gusta el Congreso, pero es lo mejorcito que tenemos. Entonces mientras que nos inventamos algo mejor hay que trabajar bajo estas reglas de juego y darnos la oportunidad como parte de estas nuevas generaciones, como parte de este relevo generacional que hoy Iván Duque representa y encarna de forma muy importante. Y él ha dicho, invito a la ciudadanía a acompañar esta consulta anticorrupción y si este es el mandato que la ciudadanía nos quiere dar el próximo 26 de agosto en las urnas, bienvenido sea y se implementará de la mejor forma posible. Antes de seguir escuchando por tiempo, vamos a leer dos preguntas más, ¿les parece? Y seguimos conversando de esta. La tercera pregunta. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar... Perdón, aprueba usted la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos? Esa es la pregunta tres, para que la tengan nuestros teleamigos y todos aquí en la mesa presentes. Y la cuatro, aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución. Juan Carlos Luis. Vean, yo quiero seguir insistiendo con la consulta de Claudia López. Esto no tiene otro nombre. Esto lo que es, es el inicio de la campaña de la Alcaldía por Bogotá. Aquí está muy clara la ley 14. Les quiero leer. La ley 1474 dice Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos con la administración pública, cuya pena sea privativa de la libertad y que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia a promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, etc. están inhabilitados para contratar. Eso ya existe. Ahora, hay un tema dentro de esa pregunta que valdría la pena discutir y debatir. Pero le vamos a cobrar a este país 300 mil millones de pesos para una consulta para decir si están de acuerdo con que no hayan beneficios de escarcelación para los corruptos. Por supuesto que todos los congresistas deberíamos estar de acuerdo en una ley que no cueste 300 mil millones de pesos en una consulta, que sea la puerta para una campaña política y hacer definitivamente una ley que no tenga ese beneficio de escarcelación. Oiga, yo le iba a preguntar eso y la palabra sería. Oiga, lo interrumpo. Es que quería hacer esa pregunta. Si ustedes no han entrado al Congreso, entran el 20 de julio. Bienvenidos y felicitaciones. Pero, digo yo, si eso lo aprobaron o con 84 votos, ¿por qué no de una vez aprobaron una ley que incluyera todas estas vainas? Les pregunto yo. A ver, Sergio. Además, vea, qué pena para terminar. Es que lo agradable de esta mesa es, por lo menos, y yo estoy seguro que es el caso de los cuatro, es que aquí podemos hablar de anticorrupción porque no tenemos ni una citación. No, ninguna. Entonces tenemos la tranquilidad de decirle al país lo que creemos o no de estas consultas. Claudia López, que nos quieren vender como la prócer, la anticorrupta, pues la única, porque en las preguntas y lo que viene en las exposiciones de motivos que uno se pone a leer en esa gaceta es, por dicho, que los congresistas naturalmente electos somos unos bandidos y eso es lo que nos quiere vender esta señora. Y es contra eso que toca pelear. Aquí no podemos dejarnos meterlos de la boca a los colombianos con que es que esto va a solucionar el problema de corrupción. Ni más faltaba. Esto no es la solución. La solución es tener gente honesta y honorable en el Congreso de la República haciendo leyes que luchen, gánese lo que se gane, pero que luchen definitivamente porque no se roben las arcas del Estado en la contratación, que ahí es donde está lo que definitivamente se roba. A ver, Sergio. Pero, Juan Carlos, acá hay un hecho, es un hecho, no es una opinión, un hecho incontrovertible. Han pasado 27 años desde la Constitución de 1991 y no sé cuántas oportunidades ha habido. Cada día que han sesionado en el Congreso ha sido una oportunidad para poder hacer esto y no lo hicieron. O porque no quisieron o porque no pudieron. Yo creo que porque las mayorías no quisieron. Pues porque si quisieran lo hacen, no aprueban y punto. No quisieron. Así que tocó llevarlos a las urnas. Entonces, Juan Carlos leía la ley y dice, hombre, eso ya está prohibido. Sí, pero no se aplica. Le cuento esto a los televidentes. Ustedes sabían que hoy Odebrecht, la empresa que apunta de sobornos, se ganó contratos para hacer la ruta del sol. Ya hay gente condenada. Ya hay gente condenada por eso. Esto es una verdad judicial. Esa empresa hoy, hoy, hoy puede contratar con el Estado. Puede contratar con el Estado porque el Estado no caducó los contratos. El Estado los acabó de manera amigable con los señores. No solo eso, sino que al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que según Marcelo Odebrecht pagó un pedazo de los sobornos. Y al señor Marcelo Odebrecht, dueño de Odebrecht, el Estado colombiano cogió 700 mil millones de pesos de sus impuestos, señor televidente, y se los devolvió de manera amigable. Así que sí, sí es necesario hacer esto. Porque si no fuera necesario, no sería necesario si le hubieran cortado ese contrato a Odebrecht. No sería necesario si esos que roban estuvieran en la cárcel y no volvieran a contratar y a contratar y a contratar. Pero resulta que no, en Colombia no. En Colombia los señores de Odebrecht, que pagaron contratos probados judicialmente, pagaron sobornos para ganarse contratos, ahí pueden seguir contratando con el Estado hoy, hoy, hoy. Lo segundo, yo creo que hay otra de las preguntas que leía Santiago era algo que apunta al tema de la transparencia, y es muchos ojos, pocas manos en la plata. Muchos ojos. Es decir, que los presupuestos, la Constitución Política de Colombia en 1991 señaló que los presupuestos de los municipios y departamentos eran participativos. Eso nunca se ha aplicado. Pero en Bogotá había encuentros ciudadanos en las localidades. Pero la verdad es que esos son encuentros para repartir refrigerios y llenar una lista, pero en serio no se discutían los presupuestos. Pero ¿y qué le dice a usted que no va a ser igual ahora? Entonces, ahora hay un mandato para empoderar a la gente, que es donde yo quería llegar. ¿Qué es lo que puede cambiar hoy con este mensaje político? Pues uno, hacer cosas que el Congreso no ha querido hacer. Hombre, los congresistas de verdad, la mayoría no saben que tienen un salario que es grosero respecto a un país que es el tercero más desigual de América Latina y el octavo más desigual del mundo, lo saben. Pero son incapaces de autorregularse y de bajarse el sueldo. Así que nos topa a nosotros bajárselo a ellos. Pero lo segundo, acá hay un mensaje para empoderar a la ciudadanía. Mire, Juan Carlos, José Jaime y Santiago, a mí no me cabe la menor duda de que la peor corrupción no es la corrupción de la clase política, sino la corrupción de los pueblos. Acá desafortunadamente pasa lo que pasa porque la gente dice no importa que robe con tal de que haga. Hay mucha gente que dice, deme los 30 mil pesos, que igual como todos van a robar, usted me va a robar menos 30 mil pesos, que es lo que me va a pagar por el voto. Eso es gravísimo que pasa en la sociedad. Pero pasa. Pero pasa, y pasa un montón. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo con esta consulta es decirle a la gente, oiga, empodérese usted y diga a usted, estoy comprometido en la lucha contra la corrupción. Y termino con esto para no alargarme. Yo me apunto a la idea que proponía al comienzo José Jaime, no le pongamos nombre. No le pongamos nombre a esta consulta porque la verdad es que está desde Iván Duque hasta el polo democrático. O sea, de verdad. Y a mí no me acompaña a Claudia López. Y no, yo no creo que Iván Duque esté haciendole campaña a Claudia López. Y no, yo no creo que Iván Duque esté haciendole campaña a Claudia López. Y yo creo que hay buenas ideas que uno debe apoyar por su contenido más allá de la procedencia de las ideas. Yo fui oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y apoyé una idea que me parecía que era buena, que era la del proceso de paz. Y otras que me parecían malas no las apoyé. Diferenciando el contenido de las ideas de la procedencia de las ideas. Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos en ese contenido más que en la procedencia o si no se nos embolata el debate. A ver, José Jaime. No, pero sí es bueno llevar ese mensaje porque hoy veíamos a Claudia López con Armando Benedetti y ya otra vez tratando de polarizar este país en amigos y enemigos ahora de la consulta anticorrupción. Entonces, ese mensaje que usted hoy está pronunciando acá es muy importante, pero que ojalá lo pongan en práctica porque en lo contrario nos van a dividir de esa manera y eso nos da bien a la consulta anticorrupción. Un tema que yo extraño, que no se haya metido nada relacionado con la financiación de campañas. Es que el verdadero cáncer de la corrupción entra por ahí, en ese punto. Y efectivamente no está reflejado en este documento y en este texto, entre otros puntos donde cuando se dice efectivamente muchos de estos mecanismos se pueden activar sin los 300 mil millones de la consulta, pero yo insisto que veo esa inversión con buenos ojos porque es una forma de empoderar a la ciudadanía, que ahora el balón está del lado de los ciudadanos, no está del lado de esta mesa ni del Congreso de la República. Son 13 millones de colombianos los que tienen que salir a votar esta consulta o de lo contrario quedará en un saludo a la bandera y en 300 mil millones de pesos mal invertidos o desperdiciados. Oiga, yo quiero hacerles un aporte a ver ustedes qué opinan. Hace, creo que fue en el 2014, no recuerdo, cuando el hoy presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara, el hijo del exministro Lara Bonilla, cruelmente asesinado por el cartel, pero él hizo una campaña donde uno de sus videos era él con las manos, haciendo alusión a las viviendas gratis que en últimas se promovían desde el gobierno por iniciativa de Cambio Radical. Pues Germán Vargas Lleras ha sido ministro de Vivienda, ¿recuerdan esa publicidad? Sí. Y fue criticado y le dijeron que eso era el colmo que estaba haciendo política con una cosa y con la otra. ¿Cómo ven ustedes eso relacionado con lo que hace ahora Claudia López diciendo pues que esa es la consulta que promovieron ellos? Por supuesto, una cosa son políticas públicas que se han formulado desde el gobierno para beneficiar a todos y otra cosa es una consulta, pero no es similar. Es decir, no es similar. Yo propuse una cosa y he dado campaña con lo que yo propuse. ¿Cuál es el problema? Es que yo veo acá una noble intención. ¿Qué es lo que queremos todos? Definitivamente queremos es luchar contra la corrupción. Pero es que, o sea, no podemos... Pero Juan, fue o no la autora del proyecto. Por eso sea, es que es el proyecto. Esta es la consulta Claudia López. Yo le digo una cosa, el día que usted sea autor de un proyecto que es aprobado y que tiene tanta popularidad, le garantimos que usted se primero iría a decir esta es la ley de Juan Carlos. Claro, y esta va a ser la consulta Claudia López. Pues ya está bien. Próxima candidata de Bogotá. Pero haga así, usted compina. Esta es campaña de ella. Pues bien o mal, aquí para eso es el debate. Aquí lo importante es saber si definitivamente esto le va a servir al país como definitivamente anticorrupción o no. Esta es la solución a la corrupción en Colombia. Esta no es la solución. Y mucho menos cuando hay tantas cosas de estas que ya existen. Vea, la pregunta cuatro sobre el presupuesto público con participación de la ciudadanía. Eso ya está. Parágrafo siete. Contratación transparente en todo el país. Perdón, la pregunta tres. Que era la que veníamos hablando. Los pliegos tipo, señor. Los pliegos tipo. El parágrafo siete de la ley 1882 del 2018. Fresquita. Recién salía. El gobierno adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para la consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría de ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al estudio general de la contratación de la administración pública. O sea, ya está en la ley. O sea, ya está en la ley. O sea, estamos preguntando lo que ya existe. Estamos preguntándole a la ciudadanía si quieren que hagamos lo que ya hizo el Congreso. Pero tratándose ya de un hecho cumplido porque ya la consulta está convocada y se va a aplicar el 27 de agosto. Sergio tiene raro en muchas cosas. La ley existe, pero no se cumple. Pero no por el hecho de que la ciudadanía salga a votar se va a cumplir. Aquí lo que toca es darle dientes a esa ley. Dientes que definitivamente le entreguen ese desarrollo exitoso a la ley. Porque la ley la estamos haciendo, ¿para qué? Para que las violen. Ese es el mensaje que le damos al país. Tenemos leyes que no se cumplen. No podemos dar ese mensaje al país. Lo que tenemos que definitivamente nosotros hacer es juiciosamente desde el Congreso sacar leyes que se cumplan. Y si no poner sanciones que definitivamente sean drásticas para que se cumpla la ley. Venga, traigo a corazón un ejemplo. A ver si se oriento a esta discusión que hay aquí. Y es la siguiente. El plebiscito del año 2003, un año Uribe ya como presidente, no pasó. Pasaron, creo que eran dos de las 18 preguntas o 16, no recuerdo ahora. Dos preguntas, no pasó. Pero todo eso que estaba en ese referendo, pues fue aprobado posteriormente por el Congreso. El Congreso hizo la reforma política, suprimió la suplencia, le puso un tope a las pensiones máximas, etc. Acabó con el carrusel, una cantidad de las cosas que estaban ahí, con la excepción de la eliminación de las contralorías departamentales y otras dos. No pudo, que era grave. Pero digamos que eso lo hizo el Congreso, Sergio. Entonces, si hubo un referendo, no pasan las preguntas en las urnas y luego el Congreso igual lo aprueba, eso no... ¿Es más grave aún? Es decir, se niega algo en las urnas y luego el Congreso lo aprueba. ¿No les parece eso más grave? Yo creo que si se niegan las urnas es grave. Pero ante lo que estamos no es un referendo, sino una consulta que requiere 13 millones de votos que, francamente, yo creo que no van a ser negados. Acá la gente tiene la opción de votar, sí o no. Yo no creo que salgan de los 13 millones de votos, 7 millones de personas a votar, no. El gran riesgo que tenemos, lo mencionaba José Jaime, es que la gente no salga. Por eso decimos, acá hay una herramienta para empoderar a la ciudadanía. Mira, decíamos ahorita, esto no va a solucionar la corrupción. Yo creo que nadie lo ha vendido como la solución mágica. Insisto, la lucha contra la corrupción es una gran marcha que comienza con los primeros pasos y estos pueden ser. Y dentro de los primeros pasos está más que darle dientes a la ley, porque igual la ley podría tener dientes y no aplicarlos, no morderlos. Es darle dientes a la ciudadanía, empoderarla, decirle a la gente. La democracia no se pregona respecto a una masa amorfa, sino respecto a una cosa que se llama el ciudadano. Y el ciudadano hay que construirlo, eso no existe. O sea, desafortunadamente, realmente en Colombia, esa categoría de ciudadano todavía nos toca construir. La del ciudadano que sabe que tiene derechos, que tiene deberes, que tiene un poder respecto al gobierno y no que está allá debajo como para arrodillarse. Eso nos toca construirlo. Y yo creo que este tipo de herramientas, este tipo de elementos de la democracia, permiten eso, como las movilizaciones, como otro tipo de expresiones democráticas que permiten darle dientes a la ciudadanía, que es lo que necesitamos en Colombia. Muy bien, voy con la pregunta 5, ¿les parece? Dice así. Sí, le quiero preguntar a los panelistas, porque ahorita que estamos pendientes del gabinete de Iván Duque, y ya han dicho que clientelismo no, pero gobernabilidad sí, y una cosa y la otra. Yo digo, en cualquier país del mundo, cualquiera, y les pongo el caso, por ejemplo, de Alemania. En Alemania gobiernan los socialdemócratas con los conservadores de Angela Merkel. Y ellos dicen, para el Partido Socialdemócrata, el candidato a ser ministro del trabajo es Juan. Y eso es público y todo el mundo lo sabe. Pero pareciera que en Colombia eso se ve como algo malo. Que un partido diga, nosotros entramos a la coalición de gobiernos, sí y solo sí nos permiten hacer políticas públicas desde estas carteras, en la opinión pública se ve como algo malo. Y aquí en la consulta se dice, tienen que hacerlo. Pero si el señor senador Juan Pérez quiere postular como candidato al Viceministerio del Interior al señor Pepe, tiene que hacer eso público. ¿Ustedes no creen que eso en la opinión se veía como algo difícil? No, yo creo que está bien, por una razón. Es que en Colombia lo que tenemos es un país en el que por la corrupción, porque 7 de cada 10 colombianos viven en el desempleo o en el suempleo, el Estado es el gran empleador. Entonces el Estado es el gran empleador y eso tiene un problema. Es que así se hace la política desafortunadamente, la politiquería la hacen así. A punta puestos. Entonces cogen y dicen, señor, no, pero además, así es como, voy a poner un ejemplo con nombre, así es como llegó el Ñoño Elías. Probadísimo ya. Entonces, ¿cómo llega el Ñoño Elías? A Ñoño Elías los señores de Odebrecht le dan una plática para que él además, cuando llegue, le ayude a gestionar unos contraticos que valían 1.3 billones de pesos, que es la Ruta del Sol. Él con esa platica, ¿qué hace? Con esa platica va y compra conciencias. Nunca se le conoció la voz a Ñoño Elías en el Congreso, jamás hizo un debate de control político. Yo no sé si habrá propuesto alguna ley en la vida, ni él ni Musa Besaile. Iban al Congreso a calentar puestos, pero eso sí, a la hora de comprar bóticos eran los primeros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este artículo? Hombre, queremos conocer qué es lo que hacen. Porque, real, yo no creo que esas, o sea, mejor dicho, yo sé que en todos los partidos hay gente decente. Pero entonces necesitamos que esos que no lo son queden al escarnio público, porque es que la única forma es darle dientes, insisto, a la gente para que castigue a esas personas en las urnas. Entonces, usted quiere que el senador diga, voy a intervenir, y acá les quiero decir que esta intervención es para favorecer a la nueva EPS. No, 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 pero sí que ese padre Ñoño Elías y diga, quiero contarles que no he hecho un carajo. Y entonces la gente va a decir, ah, este señor no ha hecho nada. Pero eso no va a pasar así a prueba en esta consulta. No, 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 pero va a estar obligado a rendir cuentas. Y cuando uno vea la rendición de cuentas y se dé cuenta que no hizo un debate de control político, no propuso una ley, no hizo nada, uno dice, este es de los que va a comprar bóticos. Una pregunta de la que yo no me he podido recuperar y fue el apoyo de Claudia López a la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Porque es que yo verdaderamente siento que ella personifica ese llamado y ese clamor de la lucha contra la corrupción, pero ahí sí perdió muchísimos puntos porque perfectamente Gustavo Petro es de las personas que personifica lo que no se debe hacer en política a partir de estos puntos. Una administración que entregó más del 90% de la contratación del distrito a dedo. Y ahí es donde me preocupa el mensaje, porque este es un tema de mensajes. Y vuelvo a lo que, por donde iniciamos, que es quitarle el nombre a la consulta anticorrupción y que esto simplemente sea la expresión de una mea culpa para que verdaderamente empecemos a actuar de forma consciente y con coherencia. Yo entiendo que se puede ver esa doble moral en todos los partidos y de muchas formas, pero empecemos nosotros como nueva generación también, de pronto, a sentar esos precedentes dentro de nuestros partidos para que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Muy bien, antes de una pausa tenemos una llamada desde Bogotá. Edgar Barragán, buenas noches. Bienvenido a Debates UGC. Así hago, buenas noches. Un saludo al doctor Juan Carlos Huiz y al doctor José Jaime Uzcategui. Me alegra verlos en vivo. Bueno, bienvenido a Debates, Edgar. Un fuerte saludo a usted, a la señora y a todos. No, estoy de acuerdo como votan en la posición que nos está manifestando el doctor Juan Carlos Huiz. Creería que los puntos a preguntar en la consulta ya están en la ley. Simplemente yo invitaría a que ese nuevo congreso, ese nuevo congreso que representa el doctor Uzcategui, y las nuevas figuras como el doctor Juan Carlos Huiz, nosotros en las urnas elegimos un nuevo congreso. Elegimos jóvenes que nos van a garantizar que esas viejas prácticas de corrupción ya no se den más. Y al doctor Diego, representante del pueblo, le quiero decir que yo he participado en varios eventos donde uno participa como ciudadano en la implementación de su plan de desarrollo, y uno no va por el refinerio. Ahí las cosas que vamos a proponer quedan dentro de los planes de desarrollo de su ejecutivo, que incluso se inició desde la alcaldía de Mocos. Entonces usted está echando para atrás algo que se inició en la alcaldía de Mocos, y algo que ha sido efectivamente efectivo en las localidades, y que no necesitamos consulta en corrupción. De acuerdo con el doctor Juan Carlos Huiz, esto es un credo de vida que se convierte en una campaña personal de la doctora Claudia López para aspirar a la alcaldía de Bogotá, así como lo hizo con la recolección de firmas. Muchos amigos firmaron esos tres millones de firmas para convocarlo, y resulta que la promotora era ella, y ella fue la que se dio toda la publicidad con eso. Cosa que va a pasar ahora con el tema para la alcaldía de Bogotá. Bueno, muchas gracias. Lo que tenemos que hacer es confiar en ese nuevo congreso que ya elegimos, Santiago. Muchas gracias, Edgar. Un saludo especial. Si mal no estoy, Edgar también estuvo muy activo en Consejos Locales de Juventud, y como tantos teleamigos. Juan Carlos Huiz. Repetir, me va a sonar a disco rayado. La noble intención y la astuta aspiración de Claudia López a la alcaldía de Bogotá. Es que ya existe, fresquita, ley 1882, obligaciones de los congresistas, rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones relacionadas con las obligaciones y responsabilidades congresionales, por medio de un informe de gestión anual, el cual contendrá la información legislativa que las secretarías de cada comisión y las secretarías de cada cámara certifican, así como la gestión individual de cada congresista, lo anterior conforme a la reglamentación que expida la mesa directiva del Congreso de la República. Estamos gastando nosotros 300 mil millones de pesos. Ya nos gastamos en primera vuelta 300 mil. Ya nos gastamos en las elecciones de Congreso 300 mil. Ya los ciudadanos dieron su voto de confianza en un Congreso de la República para que legisle. Ya la ley está. Y vamos a obligar ahora a los colombianos a salir a votar por lo que ya está hecho. Pero no, no dice lo mismo, Juan Carlos. Bueno, pero venga, los voy a interrumpir, tengan ahí. Vamos a una pausa, al regreso leemos las últimas dos preguntas y le doy la palabra a Sergio. Ya volvemos aquí en Debates UVC en Teleamiga Internacional. Y usted también hubiera hecho lo mismo de esto. Así se los digo con... Estábamos aquí discutiendo fuera del aire. Esto se pone, bueno, Debates UVC es Debates en la Universidad de la Gran Colombia porque estamos debatiendo como estamos por fuera del aire. Sergio. Bueno, yo insisto, no le metamos nombres porque se nos enreda la discusión. Por ejemplo, José me decía, no, es que Claudia votó por Petro. Yo no voté por Petro, yo no soy del Partido Verde. Yo soy desde el polo, yo voté en blanco. O sea, lo cierto es que acá está desde el presidente Duque hasta Claudia que votó por Petro, hasta el polo de los que votamos en blanco. Mejor dicho, esta es una, por fin, una iniciativa que puede unir a los colombianos más allá de la Selección Colombia. Una iniciativa política porque nos unimos en torno a todo. Pero cuando nos pone la política decimos, no, no, ahí no. Lo otro, si hay cosas nuevas, si hay cosas que no se han podido hacer y que no se podrán hacer, reducir los salarios. Estos, estos, estas, estas audiencias, estos informes que deben dar los congresistas no son iguales a los que dice la ley porque es que acá se exige de manera literal, expresa, taxativa, que digan otras cosas. Por ejemplo, que yo no creo que esté mal tampoco, Santiago. Santiago decía, entonces está mal que salgan ellos a decir a quién apoyaron a cargos públicos. No, tampoco. Si alguien sale y dice, oigan, yo soy congresista y quiero contarles que hice campaña por el alcalde de tal lugar, en tal lado, está bien, pero que la gente lo sepa. Lo otro, yo creo que el argumento que no le recomiendo a Juan Carlos que use es el de que es muy costoso, pues porque es que los derechos y la democracia cuestan. Y con ese argumento entonces mejor metámonos en una dictadura. Eso no nos cuesta nada. No sé, montemos una monarquía o lo que sea y eso no nos costaría un peso. No, es que la democracia cuesta. Y empoderar a los ciudadanos, crear ese sujeto político que se llama la ciudadanía, empoderarla a través del ejercicio de la democracia, cuesta un montón. Hay gente que dice, no, que ojalá no hubiera movilizaciones porque cuando hay movilizaciones se trancan las calles, cuando se trancan las calles hay menos transporte, esa falta de transporte trae unos costos y demás. Y uno dice, oiga, pero entonces, ¿qué quieren? ¿Ha marchado acá Uribe? ¿Ha marchado acá Santos? ¿Marchan los movimientos sociales? ¿Marchan todo el mundo? Es que la democracia cuesta. Las elecciones cuestan, las votaciones cuestan, las consultas cuestan. Ese argumento sí creo que es... O sea, uno puede estar de acuerdo o no con el contenido. Pero decir que es que no porque cuesta mucho, pues entonces no hagamos democracia, que esa no cuesta nada. Bueno, los interrumpo por lo siguiente. Nos quedan tres minutos y quiero leer con su venia las últimas dos preguntas para que nuestros teleamigos sepan qué es lo que podrían ir a votar el 26 de agosto. Pregunta 6. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés como requisito para posesionarse, ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? Esta es una pregunta que yo sí, es que no votaría porque no la entendí. Pero bueno, pregunta 7. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales? Una pregunta, un aporte sobre la pregunta número 6, que es el siguiente. En últimas, uno lo que está viendo aquí es tratar de frenar eso que es evidente. Yo les digo una cosa, para mí es evidente que hay políticos en ejercicio que no vienen de familias adineradas, que no vienen de familias con empresas, que no son dueños de industrias y que no han tenido herencia y que en dos periodos en el Congreso tienen más propiedades de las que puede tener cualquier persona que se gane ese salario. ¿Eso no está bien tratar de ponerle un freno? Pregunto. ¿O cómo lo haría? Sí, a uno lo que le preocupa es que uno ve la cara positiva de la propuesta, pero escuchando hablar, por ejemplo, a Sergio y todo el mundo reconoce, por ejemplo, la labor de un senador como Robledo. ¿Robledo cuántos periodos lleva en el Congreso? Creo que con este son cinco, con este que empieza. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué esas ganas de ponerle freno y ponerle control a todos no nos estaría llevando precisamente a privarnos de buenos congresistas y de buenos líderes como Robledo en este caso, que todo el mundo reconoce su labor como senador? Entonces por eso es un poco la duda que podemos tener, pero por eso la invitación a los ciudadanos es esa. Voten las que les gustan, las que no les gustan o si definitivamente toman la decisión de abstenerse de votar porque consideran que esto no va a tener un impacto en la realidad del país, pues hágalo, pero asumiendo también la responsabilidad de quedarse en la casa. 30 segundos para cerrar. 30 segundos. Sergio Fernández. Este es un ejercicio para empoderar a la ciudadanía, para mandarle un mensaje a la clase política diciéndole que estamos cansados de la corrupción. Estos son los primeros pasos para acabar con ese cáncer que está acabando de la sociedad. No es la solución mágica. Son los primeros pasos. Juan Carlos Will, 30 segundos. Repetir que todo esto ya existe. La única, la séptima, la única que me gustó, la única que me encantaría votar. Bien. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la corrupción? Entonces, a partir del tercer periodo, entonces somos unos bandidos o qué. Ese es el mensaje que vamos a dar, que después de tres periodos, entonces todos empiezan a tener ambiciones de corrupción. No, eso no es el mensaje, eso no es la pregunta y no cabe dentro de una consulta. Claudia López anticorrupción. Eso no puede, es que tenemos que ser coherentes. Bueno, pero me gusta la limitación. Y el mensaje, el mensaje de los televidentes es que aquí no hay nada, nada raro ni nada anticorrupción. Aquí esto ya está hecho. Ese es el mensaje. Muy bien. José Jaime Uscate. No, decirle simplemente que yo, José Jaime Uscate y representante del Centro Democrático, atendiendo la invitación que nos ha hecho el presidente electo Iván Duque, vamos a votar la consulta anticorrupción el próximo 26 de agosto. Acompañaré con mi sí los puntos que considero que verdaderamente benefician al país y los que verdaderamente considero innecesarios o poco útiles, pues marcaría un no, pero invito a la ciudadanía a que haga lo mismo y que vote a conciencia. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Teleamiga Internacional. Antes de irnos, como lo hago de vez en cuando, mis recomendados de la semana, está hoy en la librería Lerner de la Avenida Jiménez en el centro de Bogotá. Vamos a leer esta semana qué es el populismo de Jan Werner Müller. Compramos el libro hoy, vamos a ver qué tal. No lo hemos revisado. Y este último, que nos llamó muchísimo la atención a varios colegas, La Paz Olvidada, de Robert Carle, lo publica la librería Lerner, un gran académico que ha sido profesor de la Universidad de Harvard, Princeton y varios aquí en Colombia. Muy interesante qué pasó después del Frente Nacional. Colombia sí ha vivido momentos de esperanza y de paz. No olviden, mañana, aquí, en este mismo canal, Teleamiga Internacional, a las 8 de la noche, como todos los miércoles, un café con Galat. Que a todos nos acompañe siempre la Santísima Virgen y que siempre se haga la voluntad de Dios. Buenas noches y nos vemos dentro de 8 días. La Paz Olvidada ¡Suscríbete al canal!